Sean bienvenidos, nos encontramos aquí en un vídeo más. En esta ocasión les voy a enseñar un truquito bien fácil en cómo arreglar su audio con la aplicación de RTX de NVIDIA y también utilizando dos filtros nada más de OBS y con eso podemos hacer sonar el micrófono muchísimo mejor. Y ahorita les voy a enseñar en la escena de OBS. Primero ponemos aquí NVIDIA RTX Voice. Vamos aquí en este link, que de hecho este link que están viendo a continuación se los dejaré en la descripción para que lo puedan ver. Tiene que ser aquí en esta sección. Es un poquito difícil encontrarlo aquí dentro del sitio, pero hay que irnos específicamente en esta parte que dice aquí, en los pasos de la guía. Aquí es, ahí está. Y bueno, ahí se va a instalar, bla bla bla, pero bueno, yo ya lo tengo. Entonces, lo que hay que hacer es básicamente instalarlo como cualquier otra aplicación. Lo instalamos, lo extraemos en un folder y nada más lo corremos. Lo único que hay que hacer es correr la aplicación. Yo siempre recomiendo correr las aplicaciones en administrador para que se instale bien. Bueno, ya lo corremos y se va a hacer algo así como un parche y de que es una aplicación que normalmente se aparece como inicio. Aquí va a estar RTX Voice. Y bueno, ya después de que la tenemos instalada y todo eso, en esta parte aquí hay que seleccionar de dónde es donde viene mi micrófono. Bueno, en mi situación, como yo tengo un mixer, aquí es donde es. Pero si fuera de que un micrófono de USB, les aparecería aquí y dice micrófono, bla bla, USB. Aquí el output. Este es en los speakers, en donde ustedes tienen conectados sus audífonos. Y en mi caso va a ser aquí. Regresamos a OBS. Vamos a hacer propiedades y aquí vamos a seleccionar este. Tiene que estar seleccionado así. Ahí quiere decir que vamos a estar usando el micrófono a través de la aplicación de RTX Voice de NVIDIA. Lo seleccionamos y ok. Y bueno, ¿qué es lo que va a hacer esta aplicación, este parche? Va a hacer que elimine completamente el micrófono de fondo. O sea, de que, por ejemplo, miren, voy a hacer de que sonidos por afuera. Ahí estoy haciendo chasquidos. Aplaudio. Y no se va a ir tanto. Inclusive, o sea, puedo poner de que, por ejemplo, algún ruido. Oye, por ejemplo, aquí es ruido. Lo pongo aquí así, probablemente eso se va a oír como lo tengo al frente. Pero nada más donde lo ponga acá de lado, ya no se va a oír nada. No se va a oír nada. O sea, esto hace que elimine el sonido completamente de fondo. Y también eso ayuda, por ejemplo, si uno tiene un micrófono de condensador, este está perfecto. O sea, lo hace básicamente como un micrófono dinámico que todo lo que esté alrededor va a hacer que se escuche lo menos posible. Y miren, ahora voy a hacer la otra prueba. Y voy a cambiarle ahora el micrófono este. Lo voy a cambiar al otro, al normal. Y miren, aquí nada más donde hable se va a escuchar todo ese ruido de fondo, se va a escuchar. Y de que también esta otra cosa, función que hace, es de que va a hacer, el sonido de fondo no se va a oír hasta que uno hable. Y de que si uno no está hablando, no se escucha nada. Por ejemplo, aquí como ya lo desactive, se va a escuchar todo. Ahora lo vuelvo a activar. Ahí está, lo he vuelto a activar y ya. Está bien todo otra vez. Ok, así ya lo active de nuevo y ya todo normal. Entonces, ahora otra cosita que hay que hacer, una simple cosa que me falta es, le agrego dos filtros nada más. Un compresor y un limitador para que el ruido no tope, no tope tan arriba, tan fuerte. Y ya, es todo. Y con esto vamos a hacer sencillamente nuestro micrófono que suene muchísimo mejor. Ahora de nuevo, otra vez, nos vamos aquí en donde está el micrófono. Y luego en esta parte le damos clic derecho y luego en filtros. Esta es la ecualización que tengo por ahora. Y bueno, aquí el limitador. El limitador lo tengo aquí así, en menos 3.50. Y luego el compresor lo tengo aquí así, en menos 10. Es más o menos aquí así. Y con este combo va a ser, digo, que la voz no se escuche tan tan fuerte. O sea, que no llegue a su límite del rojo, que no sobrebase. Yo en esto recomiendo, la razón por la que ven que sí, sí llega al rojo es porque yo sí dejo que llegue. Es que como llegando a la mitad del rojo está bien. Y de que aquí ustedes ya lo pueden hacer a su propia manera. No, ya ustedes lo van modulando y así. Es que aquí en amarillo, aún así a mí como que no se me escucha tan fuerte. Entonces llegando aquí está bien, pero ya sobrepasando esto ya no. Ya se distorsiona el audio. Cada vez siempre recomiendan como antes del rojo o a mediación del rojo. Del volumen del micrófono. Porque aquí es verde es muy bien, pero amarillo también. Pero ya el rojo, ya el rojo hace que se distorsione un poquito. Pero llegando aquí sí está bien. Como lógrenlo como un nivel ahí así. Y sí recomiendo el orden ese que puse. Así porque el compresor casi siempre lo pongo al último. Porque ya es como que eso es lo que hace la compresión. Entonces así. Y pues el de RTX de nuevo, ese no es un filtro. Es a través de propiedades. Aquí seleccionándolo. Aquí es donde lo elegimos. Digo, perdón, este. Aquí. Y pues bueno, eso ya es todo. Espero que les haya gustado, les haya servido. Fue un video sencillo. Lo traté de hacerlo más fácil, sencillo y así del tutorial. Espero que se lo hayan disfrutado. Y pues bueno, si quieren ver un poquito más, me pueden ver allá en vivo. Me pueden seguir también por las otras redes sociales. Pero si con estos tres sencillos pasos, un limitador, un compresor y ese. Es básicamente para eliminar el ruido de fondo. Va a hacer que suene mejor el micrófono. Y pues también otra recomendación puede ser que usen también de preferencia uno de XLR. Porque yo mucho tiempo usé uno de USB. Pero no tiene la calidad de uno de XLR. Inclusive uno sencillo de XLR va a hacer que suene mucho mejor el micrófono. Si es, podría ser la mejor combinación esa. Y pues bueno, hasta aquí mi video. Esto ha sido todo. Espero que se la pasen muy bien, que tengan un excelente stream. Y los veo en un siguiente video.